Este martes 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, se lanzó la campaña Hashtag Sálvame del Tren, contra el reciente cambio de ruta en la construcción del Tren Maya, la cual destruiría el sistema de ríos subterráneos más grandes del mundo. Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Laforcade, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, entre otros, forman parte del grupo de artistas que se han pronunciado en contra de la construcción del Tren Maya. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios, somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Si necesitamos de nuestras selvas, si necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos. Todos, juntos, por México. Salvemos la selva. Salvemos el agua.